Música Hey chavales, antes de empezar les digo que es necesario tener un bluetooth, una micro SD y descargar las aplicaciones que dejaré en los comentarios Y aquí chavales ya estamos listos para empezar con el desbloqueo de este teléfono No les narraré todo el video, pero ustedes tendrán la posibilidad de dar pausa al video si es que se pone de repente muy rápido Primero entraremos a los ajustes de accesibilidad para activar el TALL BACK, el ya conocido TALL BACK Recuerden dibujaremos una L o una C para que nos muestre las opciones Entraremos aquí en los ajustes Y con las dos teclas de volumen, arriba, abajo y power desactivamos de nuevo TALL BACK para que nos deje movernos fácilmente Entre las opciones Y lo que haremos será irnos hasta la parte de abajo En ayuda Y lo que haremos aquí chavales será buscar un video de YouTube No es necesario que sigan la secuencia que tiene el video Pero igual si no quieren batallar, bueno pues escriban las mismas palabras Para que se vayan más rápido a encontrar este video chavales Aquí lo tenemos Este video nos ayudará A que podamos abrir el asistente de configuración del correo Y nos envíe a los ajustes Pero bueno, mejor veamos el video Aquí chavales ya se sincronizó una cuenta de Hotmail Aquí la tengo tapada Por cualquier cosa de que quieran mandar los packs chavales Y de ahí nos vamos a ajustes Y de ahí nos vamos a administrar cuentas Para que nos mande a los ajustes Quodemo Y de ahí nos vamos a looplar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en la próxima.